... ...esta noche en Imprescindibles vamos a ver de Tertulia con Valle Inclán... ...un documental dirigido por el cineasta José Luis García Sánchez... ...y protagonizado por Juan Diego, Juan Luis Galeardo y Gerardo Pardo de Vera. Lo que nuestro pariente quiso contar en toda su obra de tradición galaica... ...fue el desmoronamiento de una sociedad de castas que se derrumbaba... ...yo creo que es en las comedias bárbaras donde nuestro pariente... ...condensa de manera poética toda la cultura tradicional gallega. Escritores, periodistas y humanistas participan también en esta producción... ...realizada entre Madrid y Galicia para conmemorar los 75 años... ...de la muerte de esta figura clave de la literatura española. ¿Qué hay de su teatro? Yo no he escrito ni escribiré para el teatro. Valle Inclán hizo de todo en el teatro y casi siempre sin éxito. Fue actor, adaptador, traductor, escenógrafo, director teatral... ...productor teatral, marido de una actriz y por supuesto, dramaturgo. Vamos a escuchar testimonios sobre el dramaturgo, novelista y poeta. De alguna forma en ese momento es un antisistema, pero creo que lo que late en el fondo hay un corazón libertario... ...y eso es lo que hace también que a la hora de ser escritor lo que tiene es la bandera de anarquista. Recordaremos algunas de sus obras, asistiremos a tertulias y veremos a grandes actores... ...interpretando al autor gallego y a algunos de los personajes de sus obras. Cuando murió mi querido niño, es cuando realmente noté la falta de mi brazo... ...al no poder abrazarlo ya como quisiera. De tertulia con Valle Inclán es un docudrama que acerca al espectador de manera amena a este genio literario... ...a continuación en Imprescindibles. La noche de Max Estrella La noche de Max Estrella La noche de octubre, dicen que de luna, con un viento recio y saltos de mar, bajo las estrellas se alzó mi fortuna, mar y viento recios me vieron llegar. Esta es la casa de Ocantillo. Aquí nació Valle Inclán, Ramón María del Valle Inclán, la madrugada del 28 de octubre de 1866. Esta es la auténtica casa en la que nació. Esta casa era... ¿Pero qué más da? ¿En dónde yo nací? ¿O con quién me casé? ¿O en dónde viví? No se puede entender la vida y obra de don Ramón sin Galicia. Su familia era gallega. Él se crió en las orillas de la Ría de Rosa. Estudió en Santiago, leyó y conoció a Rosalía de Castro, a Murguía, a Pondal... No se pueden concebir las letras gallegas sin Valle Inclán. Es el mejor autor gallego que existe, aunque apenas escribiera en esa lengua. Las tradiciones, las costumbres, la cultura y el alma gallegas están en toda su obra, y no solo en las de temática galaica. Siempre trasciende esa ironía que tantas raíces tiene en el carácter gallego. ¿Te acuerdas cuando Ramón todavía era estudiante de Santiago y se pasaba todo el día jugando a las cartas, con la tuna y dando sesiones de espiritismo? Había perdido todo ese dinero al monte, jugando a la canción de Santiago. Valle Inclán comenzó, como era habitual en los autores noveles, escribiendo poemas y relatos muy breves, que publicó en revistas universitarias como Café con Gotas y en diversos periódicos de Galicia, Madrid, Barcelona, México. La narrativa breve de Valle Inclán no es la parte más conocida de la obra de Valle, aunque Valle Inclán es sobre todo un autor de relatos breves. En su tiempo tuvo fama de ser uno de los más grandes cuentistas, con textos fundamentales, como las sonatas, como Malpocado, que fue un texto muy leído a principios del siglo XX. Estamos en un periodo en el que la novela corta es la forma narrativa esencial. El primer libro que escribió, Femeninas, es una colección de novelas cortas, van a marcar en gran medida el desarrollo de la novela corta modernista española. Los cuentos de Valle Inclán son pequeñas obras maestras. El comienzo de mi hermana Antonia dice así. Santiago de Galicia ha sido uno de los santuarios del mundo y las almas todavía guardan allí los ojos atentos para el milagro. Como tantos otros escritores y poetas, Valle Inclán llegó a Madrid muy joven en busca de la gloria literaria. Pasó penurias económicas y tuvo polémicas con críticos y otros colegas de la llamada generación del 98. Valle fue el único autor de ese grupo literario que vivió exclusivamente de su pluma. Madrid, polvoriento de sedes manchegas, tenía su último resplandor en los tejados. Sobre la pradera de San Isidro pladeaban amarillos y rojos goyescos, en contraste con la límpida quietud velazqueña que depuraba sus límites azulinos del pardo y la mucloa. Fíjate que ahora me estoy acordando que yo visité a Ramón en Madrid cuando vivía en la calle Calvo Asensio, en una buhardilla, que solo por tener tenía un clavo para el gabán y un catre para dormir. Y al abrirme la puerta me dijo, perdona que no te atienda el mayordomo, hoy es su día libre. Genio y figura, desde el principio. Yo no tenía exactamente la frase. Don Juan Manuel Montenegro, un hidalgo mujeriego y despótico, hospitalario y violento, rey suero, en su pazo del antañón, se cree descendiente de una emperatriz alemana y presume de tener el único blasón español que tiene metal sobre metal. El marqués de Bradomín es, junto a don Juan Manuel Montenegro, uno de mis personajes favoritos. Se muestra orgulloso de su apellido y estirpe. Y es muy irónico y en ocasiones cínico, pero siempre con un punto de melancolía. Es un don Juan moderno porque se conmueve ante el paisaje. Querido Javier, tú podrías haber llegado muy lejos. Sí, podrías haber sido como yo. Si no hubieras tenido esa extraña manía de leer. ¡Qué barbaridad! Y te hubieras dedicado a palear escribanos y a montar mozas en las aldeas, como yo. ¿No recuerdas a mi viejo criado, Brión, que decía que todo aquel que había leído más de un libro es un gandúr? ¿Recuerdas cuando nuestro pariente Valle salió de Santiago? Pues mira, sí. Porque para mí siempre ha sido muy extraño la peripecia humana de nuestro querido monchiño. Procedente de una familia, una familia que diría yo, arruinada. Y sabes, es curioso, porque su padre tuvo grandes prebendas en la república. Tuvo más de un cargo político. Y se arruinó definitivamente invirtiendo en el ferrocarril. Gran familia la de la madre, ¿verdad, querido tío? Pues mi propietaria de varios pazos en la ría de Araúsa. A mí me convirtió en un personaje principal de sus sonatas. Las amables memorias que la vejez escribió más notable de todos los toncoanes. Era feo, católico y sentimental. A la muerte de su padre se embarcó como tantos emigrantes gallegos hacia América. Dijo que se iba a México, porque México se escribe con X. Veía en los periódicos de allá que a poco de desembarcar tuvo un riqueza con un periodista. Este le acusaba de aprovecharse de la género ciudad del presidente Porfirio. Como no podía ser de otra manera, nuestro familiar le exigió una rectificación inmediata. Ese fue uno de sus primeros viajes a América. Fue un gran viajero. Don Ramón tenía la costumbre de mesarse las barbas continuamente. En una ocasión se encontró con Benavente. Y Benavente le dijo, ¿Qué, don Ramón, ordeñando su mala leche? A lo largo de su vida, Bajin Klan protagonizó numerosas anécdotas. Los primeros biógrafos de este autor dieron relevancia a sucesos como la pérdida del brazo en una disputa de café, a sus detenciones policiales, a sus gritos de protesta en algunos estrenos teatrales, a sus estancias en las cárceles del dictador Primo de Rivera. Sin embargo, todavía está por descubrir el enorme valor de su obra literaria. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, joven. El Ateneo de Madrid fue muy importante en la vida de Bajin Klan. Don Ramón fue presidente de esta docta casa. Una de sus dependencias fue su vivienda durante algún tiempo. Y en sus salones pronunció conferencias y leyó por primera vez su obra El Embrujado, tras una terrible polémica con don Benito Pérez Galdós. Y en la cacharrería del Ateneo tenía su tertulia. ¿Qué puede uno pensar? Porque tú llegabas en un momento determinado a Madrid, desde el pueblo, a tomar la Puerta del Sol, llegabas a una tertulia, pedías la palabra, te la daban, decías lo que te daba la gana y todo el mundo te escuchaba, a menos que estuviera don Ramón del Bajin Klan, en cuyo caso no dejaba hablar a nadie. Una tarde más estamos en la tertulia de la cacharrería del Ateneo para hablar de la vida y la obra de don Ramón del Bajin Klan. Hoy, en el 75 aniversario de la muerte de Valle, lo recordamos, como es natural, con una tertulia. ¿Por qué consideras que Luzer de Bohemia, a pesar de ser una obra heterodoxa desde el punto de vista del canon teatral, es una obra maestra? Yo me he detenido en una cuestión que es muy paradójica, que es que, siendo una obra de teatro que incumple prácticamente todas las reglas, todos los requisitos, todo lo que se aconsejaría en un taller de dramaturgia, digamos, que hiciera un dramaturgo, sin embargo, es una obra de teatro, digamos, como la copa de un pino. Es una obra de teatro, al 100% teatro, que ha funcionado siempre en el teatro, que cuando se ha hecho una vez en el cine, no ha funcionado muy bien, eso no es una prueba, pero digamos... ¿Me necesitan limpiar? No, por favor, no. Escúchame una cosa. Si tú, de alguna manera, representas esa... Y la guía. ¿Nos quiere comentar la actualidad? Una obra de arte puede ser, incluso en la época aplaudida, pero puede ser muy plana. Sin embargo, Valle, porque estamos continuamente nutriéndonos de Valle, porque en potencia, el arte que contiene Luces de Bohemia, las acotaciones de Valle, todo eso da una libertad a los creadores y recreadores, que es de no acabarse. Lo que sucede con los eruditos es que llenan de pesadez todo lo que, de alguna manera, la narrativa literaria es de amena. Pero, querido tío, ¿qué sería con nosotros sin estos hombres? También es verdad. Me parece un tema muy interesante en la obra de Valle, en plan es el de la religión, el tratamiento de la religión. En la obra de Valle, la religión está presente, es una constante. Por una parte, yo destacaría dos aspectos. Por un lado, un fuerte, implacable anticlericalismo. Un anticlericalismo que puede tener raíces tradicionales, pero también se nota la presencia nicheana. Y fíjate, siempre la religión católica en toda la obra literaria de Valle, no solo en la de Valle. Ah, claro. Pero en la... Yo creo que es un estigma. Por otro lado, está esa fusión típica de la época del decadentismo, de erotismo, muerte y religión con desviaciones satánicas, que vemos muy bien, sobre todo en las sonatas. Lo que nuestro pariente quiso contar en toda su obra de tradición alaica fue el desmoronamiento de una sociedad de castas que se derrumbaba, como tu familia y la mía. Yo creo que es en las comedias bárbaras donde nuestro pariente condensa de manera poética toda la cultura tradicional gallega. El paisaje, las iglesias, los cruceos, costumbres, incluso la restitución del mayorazgo. Y la santa compañía. Vallenclán ha sido el autor que más se ha ocupado de la figura del diablo. El estudiante máximo bretal en el cuento Mi hermana Antonia, don Juan Manuel de Montenegro cuando exclama aquello de «tengo miedo de ser el diablo». El marqués de Bradomín, en el final de la sonata de primavera, o Fuso Negro en las comedias bárbaras, han sido algunos de los ejemplos de las apariciones del maligno en la obra de Valle. La muerte de Concha es un ejemplo magistral. Concha muere musitando una plegaria que recoge con sus labios en un beso el marqués de Bradomín. Ella está en brazos de Bradomín y Bradomín es la encarnación perfecta de Satanás. Cuando Ángel habla de Bradomín como la encarnación de Satán, Bradomín es feo, católico y sentimental. Y Satán es católico, naturalmente, profundamente católico. ¡Qué buena idea! ¡De mala idea! ¡Satanás podría gobernar el mundo! A satisfacción de unos y de otros. Reinando Satanás, las mujeres andarían en cueros. De punta de viernes a punta de viernes, beber y comer con fornicamento. ¡Ay! Mal gobernado. El mundo sería algo de mérito. ¿Qué hay de su teatro? Yo no... No he escrito ni escribiré para el teatro. Valle en clan hizo de todo en el teatro y casi siempre sin éxito. Fue actor, adaptador, traductor, escenógrafo, director teatral, productor teatral, marido de una actriz y, por supuesto, dramaturgo. Buenas noches, señores. Buenas noches. ¿Qué les gustaría pasar? Valle en clan es el mejor dramaturgo español y quizá uno de sus mejores prosistas y poetas. En el siglo XX, junto a Ionesco, Beckett, Bertolt Brecht o Achtó, Valle es considerado uno de los renovadores del teatro. Este que veis aquí, de rostro español y que vedesco, de negra que deja, antaño, y luego en gabarra, soy yo, don Ramón María del Valle en clan. Estuvo el comienzo de mi vida, lleno de riesgos y azares. Fui hermano converso en un monasterio de cartujos y soldado en las tierras de la nueva España. Bravo. 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 El actor español grita. El teatro no es grito. El grito procede en determinados momentos nada más. Como en la vida. Usted dijo que para cambiar el teatro español había que empezar por fusilar a los Quintero. Sí. Tampoco es una cosa demasiado extraña. El teatro del siglo XXI ha de ser un teatro que supere la posición de mesa camilla. Podremos ver un teatro que será una especie de paso hacia ese arte nuevo que es el cine. Actualmente el cine no tiene otra misión que divertir deshonestamente a las parejas amorosas. Es hasta ahora un pretexto, pero sin duda está llamado a grandes mudanzas y la primera habría de ser la educación artística de los actores. Eso me suena a don Ramón. Él está al tanto de la pintura, de lo que pasa con la pintura. Además la apasiona mucho. El cine. El cine, que es una revolución. Y creo que ese fragmentarismo que por ejemplo aparece en Rudo Ibérico tiene que ver con el cine. Las pompas monárquicas son un agravio para la dignidad ciudadana. Ahora sales con esas peteneras. Mis principios. Y un jamón. Vamos a verle la jeta al monarca. Majestades. Las mujeres españolas nunca han sido ajenas a los dolores y angustias de la patria. Somos hijas de Teresa de Jesús, María Pita, Agustina de Aragón y Mariana Pineda. ¿Y qué le parece, don Ramón, el teatro de William Shakespeare? Hombre, saben ustedes que a Shakespeare lo he tenido por mi maestro durante mucho tiempo. Me abandonas y la mujer abandonada santa de ser para no escuchar al diablo. ¡Ah! ¡Dame tu ayuda, reina y madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Peso mucho! Mientras no pasa este nublado, acojas usted al abrigo de mi teja. ¡Ole! ¡Viva tu madre! ¡El mundo me la da! ¡Pues yo la tomo! ¡Como dice! ¡Ele mi gente! ¡Llegará ahí! La risa y las lágrimas son los caminos de Dios. Para Valle la literatura es visión y pasa mucho por el diálogo de la escritura con las otras artes. Don Ramón estaba muy bien informado tanto de lo que ocurría en las artes plásticas en Europa como de lo que era la tradición pictórica de la que entonces todavía se llamaba la Escuela de Pintura Española. Luego está el aspecto concreto del magisterio que ejerció Vallinclán sobre muchos de los artistas de su generación. Y hay un aspecto fundamental y es la proyección de todo esto en su manera de entender la edición del libro. El libro como auténtica obra de arte. Vallinclán es ante todo un poeta. Un poeta que a veces escribe en prosa y otras en verso. La lámpara maravillosa, que subtituló Ejercicios espirituales, es un tratado de estética escrito en una delicada prosa. Flor de santidad es una novela escrita en lenguaje poético. Claves líricas recogen sus tres poemarios, Aromas de leyenda, El pasajero y La pipa de Kif, lo fundamental de su producción poética en verso. Bueno, otro momento de gloria fue en su viaje a México en 1921, invitado por el presidente de esa república. Efectivamente, aquel presidente se llamaba Obregón, era manco como él. Y tuvo muchas diferencias hacia nuestro pariente. Le puse incluso un ferrocarril a su disposición para que recorriera toda la república. Lo aclamaban los estudiantes. Y tuvo numerosos homenajes. Porque él estaba muy contento con los hacendados españoles a los que él llamaba Gachutine. El poema al indio mexicano era pura dinamita. El poema sobre el indio perdona, pero podrías recordarme. A Dios te digo, en tu figura triste, indio mexicano. A Dios te digo, mano en la mano, indio mexicano que la encomienda. Te tornó mendigo, revelate, que quema los trojes del trigo. Revelate, hermano. Valle en Clán es un modelo. Es un modelo para un escritor que se entienda a sí mismo como héroe, alguien que tiene que ganar su trabajo. De Valle se habla como el príncipe de las letras, el genio, pero, sin embargo, yo creo que es un gran desconocido. El que es posiblemente el gran libro de la narrativa hispana del siglo XX, que es rodibérico, es un libro desconocido. De Valle en Clán se conocen los numerosos aspectos de su vida pública, pero apenas nada de su vida privada. Se sabe a ciencia cierta la fecha de su boda con la actriz Josefina Blanco y cuándo se divorció, los hijos que tuvo y el gran amor que sintió por ellos, pero poco más. Don Ramón, ¿qué hay de cierto sobre sus relaciones con las camareras de la horchatería Candelas y con la poeta chilena Teresa Wilsmon? Es curioso, porque nuestro pariente Valle siempre fue muy enamoradizo, ¿no? Fueron célebres sus acosos a las camareras de la horchatería Candelas. Yo creo que, al margen de posibles relaciones extramatrimoniales, don Ramón ejercía una auténtica fascinación sobre Josefina en los primeros años como escritor, pero quizás no tanto como hombre. Valle en Clán volvió a vivir a Galicia en el año 1912, después de pelearse con la compañía de María Guerrero. Sin duda, la pérdida de los ingresos económicos que recibía Josefina como actriz de esa compañía influyó en la decisión. Pero, ¿por qué no aceptar que la morriña también desencadenó este traslado? Y cuando decidió dedicarse a la agricultura, que era una forma de volver a la infancia, esos hilos seguían tirando. Pero además, caramba, la vida hay que solucionarla día a día. Valle era una especie de espantajo, pero también era espantajo, que se tomaba en serio a sí mismo, pero también tenía un punto de clon, de clon no, de payaso. Sí, pero fíjate que lo que más le gusta a él es ir a la feria de Santa Susana, a mirarle los dientes a los caballos, a hablar del agua, ¿no? Él enlaza un rasgo muy profundo con la cultura gallega, y que aparece en Otero Pedrallo, en gallego, y realmente en esa feria lo que veía ahí era la Europa medieval. Cuando habla de su infancia es muy significativo que decía, no, yo quería ser vaquero, yo quería ser pastor, me gustaba ir por las ferias, una hidalguía muy telúrica, muy vinculada a la tierra, ¿no? Fue aquí en Cambados en donde escribió su obra de teatro, El embrujado. Recién llegado a celebrar su cumpleaños en la romería de San Simón, en Bayón, Bayenclán cogió pluma y papel y comenzó a escribir la obra. Una obra donde también había un ciego, el ciego de los romances, el ciego que trae toda la tragedia de esa obra, de esa tragedia en tierras del Salnés y en donde se unen tanto la muerte como el paisaje gallego, la Galicia profunda de la época, lleno de esas tradiciones de muertes, de raptos de niños, donde todo era muy lúgubre, muy siniestro. Desgraciadamente, la muerte accidental de su primer hijo varón apenó tanto al matrimonio que se les hizo insoportable vivir en Cambados. Bayenclán dijo que abandonaría la literatura y se haría agricultor. Cuando murió mi querido niño, es cuando realmente noté la falta de mi brazo al no poder abrazarlo ya como quisiera. Vuelve a Caramiñal, vuelve con la familia y se pone a trabajar la tierra. Pero Bayenclán no era hombre para los negocios. Una tarde en la farmacia de Tato dijo no me han arruinado las mujeres con haberlas amado tanto y me ha arruinado la agricultura. Algo similar a la evolución estética ocurre con su ideología. De su carlismo inicial evoluciona al anarquismo y al socialismo que se refleja en el desperpéntum. Existe una hueca epiléptica y dolorosa. ¿Tú crees que el carlismo de Baye era sincero? No sé si el carlismo de mi pariente era auténtico o no. ¿Cómo una persona puede ser carlista diciendo que se conformaría con que al carlismo lo convirtieran en monumentos nacionales? Es incomprensible. El carlismo se ha asociado generalmente con una postura esteticista y se ha asociado a su vez con la figura de Bradomín. Bayenclán no es Bradomín y por tanto las declaraciones de Bradomín no se pueden atribuir a Bradomín porque Bradomín es una criatura de ficción como es don Juan Manuel Montenegro una criatura de ficción que puede tener parte de Bayenclán pero no es en ningún momento Bayenclán. Hay unas simpatías hacia el carlismo que es más bien de origen tradicionalista por su vinculación familiar sobre todo por la rama materna. Bayenclán utiliza el carlismo como una especie de lanza contra una realidad que a él disgustaba. Entonces, ¿cómo traduce esa realidad? Primero la estiliza. Etapa de sonatas, flor de santidad, estilización hacia la belleza. Después magnifica el pasado porque es allí donde residen los valores que la sociedad burguesa actual ha perdido y finalmente caricaturiza esa realidad la ataca frontalmente. Esas tres etapas corresponden a las sonatas guerras carlistas y comedias bárbaras y el ruido ibérico y tirando banderas y luces de bohemia y decir todos los perpento. Entonces, hay una línea evolutiva muy clara vinculada al tradicionalismo que en un momento determinado cristaliza en una militancia política concreta, en el carlismo que dura poco porque dura hasta la guerra, precisamente la guerra mundial a la que acabo de referirme porque en ese momento los carlistas se declaran germanófilos o parte de ellos y se extienden y vaya y deja el partido. A raíz, sobre todo, de la quiebra de algunas editoriales quedaron en una situación económica precaria y don Ramón tuvo que retomar otra vez su idea de ser editor de sí mismo. Don Ramón apuesta por seguir creando a costa de cualquier sacrificio. Josefina se niega a perder el estatus social que había conseguido y acabó en la ruptura histórica porque es una de las primeras sentencias importantes de la instauración del divorcio en España. Pallinclán era consciente de que su teatro y sus novelas tendrían que esperar al siglo XXI para ser valoradas en su justa medida. Por eso, no debe extrañar que Max Estrella, de alguna manera un alter ego de Pallinclán, grite en la obra Luces de Bohemia Yo soy el verdadero inmortal y no esos cabrones del cotarro académico. Bueno, como es sabido, Tirano Banderas crea todo un género narrativo en lengua española, las novelas del dictador. Es menos conocida, sin embargo, la operatividad de Tirano Banderas en versión teatral, particularmente en Hispanoamérica. Se quiso prohibir el espectáculo porque se temía la fuerza del mensaje contra los abusos del poder que lleva Tirano Banderas. Pero ha quedado como modelo de cómo la literatura de Valle ofrecía un modelo de teatro comprometido, de crítica del poder. En diez años, de 1918 a 1929, Pallinclán revoluciona todos los géneros. Desde 1920, año en que se publica Luces de Bohemia, Pallinclán no solo es ya un gran escritor, sino que pasa a la categoría de genio, aunque la Real Academia nunca lo admitiera entre sus miembros. Está buena España. Los héroes clásicos reflejados en esos espejos cóncavos dan el esperpento, el sentido trágico de la vida española. Sólo puede entenderse a través de una estética sistemáticamente deformada. Don Ramón del Valle ofrecía fue un artista en constante renovación. Sin rupturas bruscas y siempre fiel a sus orígenes e inquietudes, la creación literaria de Valle ofrecía de Valle ofrecía de Valle ofrecía de Valle ofrecía evoluciona del modernismo estetizante al esperpentismo feroz de Luces de Bohemia. En su ética de héroe se puede entender tanto sus simpatías a narcosindicalistas como sus posiciones radicales en la vida pública como incluso la búsqueda aristocratizante de la hidalguía. De alguna forma en ese momento es un antisistema, pero creo que lo que late en el fondo hay un corazón libertario y eso es lo que hace también que a la hora de ser escritor lo que tiene es la bandera de anarquista, porque tiene una forma absolutamente soberana de relacionarse con el lenguaje, con las palabras. Recuerdo que a ti te hacía decir aquello de solo me es desconocido el amor a los efebos y la música de ese teutón llamado Padre. ¿Qué no me habrá hecho decir, mi querido pariente? Bien, finalmente sus relaciones con el carlismo terminó a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Valle se hizo aliabófilo y nosotros los carlistas los pusimos junto al Kaiser. Sí, qué crónicas nos mandaba desde el Frente Francés. Impresionante. Él presumía de haber hecho un vuelo sobre las líneas enemigas durante un bombardeo. Sí, iba con su poncho mexicano y con su borra carlista. Así que lo confundían con un general francés manco del brazo izquierdo como él. Era una guerra en la que por primera vez se utilizaban gases químicos, se utilizaban alambradas electrificadas, se utilizaban aviones, se utilizaban tanques. Esto dejó verdaderamente impactados a los autores que tuvieron la oportunidad de ver de cerca las trincheras. Valle después se lo transforma en un libro, Visión Estelar de un momento de guerra, que es un libro muy difícil de clasificar porque está medio camino entre la crónica y la novela. Lo hermoso de esta situación es cómo la tradujo literariamente. La luna navega por los cielos. Desde los bosques montañeros hasta la costa brava de un bar norteño se acechan dos ejércitos agazapados en los fosos de su atrincheramiento, donde llede ha muerto como en las jaulas de las hienas. El francés es hijo de la loba latina y el bárbaro germano espurio de toda tradición están otra vez en guerra. Y cuando sobrevolaba usted las trincheras de Europa en guerra, ¿qué pasaba por su mente? Que quizá corra peligro nuestra civilización. Estamos empeñados en volver a alguna forma de vida que no es la que dicta la inteligencia. Unos meses antes de morir hizo una proclama contra la iglesia defendiendo sus ideales anarcosindicalistas. Al mismo tiempo que tenía el carné creo que del partido comunista y al mismo tiempo que había sido tradicionalista. Se había presentado incluso a diputado por los carlistas, creo recordar. Yo en el ruedo ibérico pretendo sacar a relucir precisamente todas las cuestiones que están condicionando no sólo la actividad de unas cuantas personas en un coso taurino. Mi coso taurino es España. Vallenclán cada día está más de actualidad. Su teatro se representa permanentemente y algún grupo de teatro como el de la cacharrería del Ateneo se atreve con una dramatización de la corte de los milagros. ¿Tiene un ruedo ibérico? El proyecto del ruedo ibérico fue el proyecto más importante de toda la historia literaria de Vallenclán. Ahí Vallenclán sí soñó escribir una obra inmensa formada por nueve libros sino donde se analizase muy profundamente la historia oculta o esperpéntica de la España de medio siglo. El reinado isabelino fue un albur de espadas, espadas de sargentos y espadas de generales. El ejército español jamás ha malogrado ocasión de mostrarse heroico con la turba descalza y pelona que corre tras la charanga. Las consignas bajaban de las alturas hasta la soldadesca. Las utopías socialistas y la pestilencia masónica amenazan con convertir España en una roja hoguera. El pueblo vive fuera de ley. Falsos apóstoles predican en el campo y en los talleres el credo comunista y las gacetas del moderantismo claman por ejemplares rigores. Con tales alarmas se asustaba la gente crédula y las comunidades de monjas rezaban trisagios esperando la hora de ser violadas. En Santa Clara de Valladolid la monja organista quedó loca para muchos días. Suceso no extraño si se atiende a que una bala le rozó las tocas cuando sacaba agua del pozo. En aquel tiroteo hubo cinco muertos en la calle y un lorito en el balcón de capitanía. El general, marido complaciente, dictó un bando disponiendo que fuese disecado el cotorrín para consuelo de su dueña y adorno de consola. La general, entre soponcios y congojas con beata simplicidad, prometía donárselo a las monjas de Santa Clara. Ambicionaba que la maravilla verdigualda del cotorrín emulase en los limbos monjiles a la blanca paloma del Espíritu Santo. Valladolid dedicó a este proyecto sus últimos once años de vida. Es un gran proyecto que quedó inacabado, pero que podríamos calificar como lo más grande en conjunto de lo que escribió don Ramón. ¡La República! ¡Cierto! ¡Clavó a la República! ¡Clavó a la República! ¡Vamos a Dios! ¡Viva! 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 ¡Qué bonita está Triana cuando volveré en su puente bandera republicana! ¡Viva con Aliceto! ¡Viva con Aliceto! Cuando llegaba de la República del 31 y uno supuso un cambio importante para Ramón. Sí, sin duda él fue uno de los que más contribuyó a la proclamación de la ansiada república. Sus enfrentamientos con el general Primo de Rivera y sus soflamas contra él, Borbón, contribuyeron unidos al descontento general, al derrocamiento de aquel régimen corrupto y decadente, la dictadura. No sé a qué periodista declaró aquella famosa frase ya mítica, al rey Alfonso XIII no se le expulsa por ser un mal gobernante, pero por ladrón. Don Manuel Azaña tuvo hacia nuestro pariente grandes diferencias, aunque en privado y con cierta sorna decía aquella frase, vamos a ver qué nos cuenta el fenómeno. Fue importante para nuestro pariente el ser nombrado conservador, general del patrimonio y director del Museo de Aranjuez. Su momento de máximo esplendor fue cuando se le eligió para el cargo de director de la Academia de Bellas Artes de Roma. En Roma quiso revolucionar y dinamizar la vida de los becarios y pensionados de la Academia, pero como es costumbre no tuvo apoyos gubernamentales. Allí en Clam, un escritor, de la primera vez que un escritor se hacía cargo de esa institución. Azaña tenía el interés de mandar a Bahía a Roma porque vivía un momento de mucha dificultad, se había separado de su mujer, se había quebrado la CIAP y por tanto se había quedado sin compañía editorial. Entonces se marcha a Roma con una enorme ilusión. Escribió oficios, memorias, cartas, informes, intentó organizar internamente la Academia y se enfrentó con todo el mundo. Intentaron cesarlo varias veces e intentó dimitir tres veces. Sus numerosas declaraciones a la prensa española, las conferencias que dio en los Ateneos Sobrevistas de Asturias y el contenido de sus últimos artículos llevaron al director de escena, Rivas Cherif, a llamarle el primer bolchevique español. Y en abril del año 35, siendo todavía director de la Academia, vuelve a España y regresa a Santiago muy enfermo. Pero realmente él vino aquí a curarse. Él venía aquí, igual que vino otras veces, venía a alimentarse porque pasaba hambre en Madrid y dejó anécdotas a patadas. Era un enfermo díscolo, de repente debajo de su cama aparecía una caja de nécoras que le llevaban y le tenían prohibido. Y decía, ay, es que en Santiago hay tanta humedad. Pero ya era una persona mayor, enferma, sin un brazo y seguía desafiando a duelo en el casino a la gente y a retarse en la Alameda. Es alguien que mantiene sus convicciones y que resiste el asalto, el acoso final, para que se confiese, para tener una muerte tradicional. ¿Recuerdas cómo fueron sus últimos días en Santiago? Sí, perfectamente. Vivió en muchos hoteles, se cansaba. Incluso quiso volver a su pueblo. Pero al final no tuvo más remedio que internarse en el hospital para ser tratado de cáncer de vejiga. Cuando el doctor Villar nos anunció que el cáncer era imparable, pusimos alrededor de él para conduzarlo en sus últimos días. Pocos días antes de morir, comiendo en el asesino, me dijo muy serio, voy a morirme el 5 de enero, día de reyes. Y no quiero en mi entierro, ni a fraile humilde, ni a cura discreto, ni a jesuita sabiondo. Buenas tardes. Buenas tardes. Te dejo mi cadáver, reportero. El día que me lleven a enterrar, fumarás a mi costa un buen veguero. Te darás en la rumba un buen yantá, y luego de cenar con mi fiambre. Y luego de cenar con mi fiambre, adobado en tu prosa gacetil, humeando el puro, satisfecha el hambre, me injuriará tu dicha dachovil. Una de sus últimas frases fue, ¿cuánto tarda esto? También dejó dicho que quería ser enterrado en el suelo, bajo la sencilla lápida de granito de la sierra de Balbarra. Pues esto que acabas de decirle, corrió como la pólvora por Santiago. El día de hoy encrespó a las fuerzas arzobispales que se enfrentaron con las fuerzas de izquierda. Eso sí, con la inminencia de su muerte, remitió aquel litigio que siempre tuvo con los radicales del galleguismo. Un acto cívico, finalmente. Muy bien. Su vida es un encadenamiento de revoluciones y su última revolución es la muerte. Da la impresión de que quien muere, además, es alguien que estaba en el pórtico de la gloria. Fue un día bíblico y llovió y llovió y llovió y disolvió literalmente la comitiva. Entonces la gente se refugió en los bares e incluso en los prostíbulos, en todas partes, se llenaron todos los locales, se llenaron en aquella ocasión. Está acabada la tumba llena de agua, un ataúd muy humilde, un caixón de tablas flotando en el agua, en la tumba. El entierro fue a la hora prima del 6 de enero. Una imponente manifestación de duelo. El consistorio de Santiago en pleno. Representación de sindicatos, partidos políticos, gremios e instituciones públicas. A este lado que acompañó el ataúd hasta este cementerio, hasta la Guisaca, exclamó. Yo sé que don Ramón ha muerto. Yo he visto su cadáver. Lo he llevado a enterrar. Lo he llevado a hombros. Una tarde lluviosa de invierno. Jamás en el cielo de Compostela lloró tanto. Es cierto que cuando bajaban el ataúd a la tumba, un joven tipógrafo se abalanzó sobre él para arrancar una cruz que alguien había puesto allí. Eso cuenta. Y que cayó sobre la tumba, se abrió el ataúd. Y allí está Valle, mirando hacia todos, contemplando su entierro. Un final desperfecto. Pero ¿qué más da? En donde yo nací, o con quien me casé, o en donde viví. Saben que yo tengo una parte de don Juan Manuel de Montenegro, otra parte de Bradomín. Tengo ademanes de Simón Julepi. Tengo aspamientos de Santos Banderas. Supongo que tendré algo de Max Estrella, y hasta, ¿por qué no?, de Sor Patrocinio. Pero donde yo vivo realmente es aquí, en mis libros. Al poco de la muerte de Bajinclan, se desencadena la guerra civil española. La literatura de Don Ramón no era aceptable para el régimen dictatorial del general Franco. Prácticamente todas sus obras son prohibidas. Hay que esperar 30 años para que se produzca, y fuera de España, un estreno mundial de luces de Bohemia. Ante el estreno de esta obra teatral, a mediados de los 70, un crítico de ABC dice que el teatro de Vallinclán está muerto y bien muerto. Paradójicamente, todos los años asistimos a varias reposiciones de obras de Don Ramón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.